Se trata de causar una buena primera impresión. Bienvenidos a Watch Moyo Español. Yo soy Cris y el día de hoy veremos el top 10 de las mejores entradas de jefes en videojuegos de todos los tiempos. Para esta lista, veremos factores importantes como los aspectos visuales, la edición, la inteligencia y los mejores momentos de cómo se revelan los jefes antes de que los enfrentes. Para una introducción escalofriante, trágica y surrealista por igual, la entrada de Scarlett es difícil de superar. La secuencia tiene lugar en el descenso al infierno, una horrible manifestación de la mente del asesino de niños, el Dr. Fitch, y es espeluznante desde el principio. La música tenebrosa te pone los nervios de punta y el cuerpo automutilado de Fitch atrae la atención al instante. Sin embargo, es la subversión de la inocencia infantil de un simple muñeco lo más horripilante. Y el momento en que el maniquí tuerto mira hacia arriba y dice papá, es un verdadero paro cardíaco. Su transformación en la retorcida forma de araña de Scarlett es ingeniosamente realizada, mientras que la aceptación de Fitch de su inevitable destino es desgarradora. Todo esto acompañado de inquietantes efectos de sonido, haciendo de esta una secuencia que cumple todas las expectativas. Número 9. The Lago. Resident Evil 4. Una salamandra gigante mutada siempre iba a ser una gran jefa, y la introducción de The Lago en Resident Evil 4 es una secuencia muy bien editada que se encuentra entre las mejores. Empezando de forma bastante inocente, con un par de ganados arrojando el cadáver de un policía en un lago, la secuencia pronto se vuelve aterradora. The Lago se ve por primera vez a simple vista saliendo de las profundidades para atrapar al cadáver, antes de que una larga toma desde arriba revele su forma masiva. La última erupción del lago es una impresionante muestra de su poder y nos trae a la mente el clásico de la película Tiburón, ya que Leon se ve arrastrado por el lago en un juego de persecución mortal. Si a esto le sumamos la música que nos hace vibrar, tenemos una increíble presentación del jefe. Número 8. Gaping Dragon. Dark Souls. Ninguna lista de jefes estaría completa sin mencionar a Dark Souls, y es el Gaping Dragon el que se gana este lugar. La genialidad de esta secuencia es la forma en que el jugador es adormecido con una falsa sensación de seguridad. El primer vistazo al dragón sugiere que es una bestia bastante linda y poco amenazadora, más adecuada para los Pokémon que para Dark Souls. Pero pronto se demuestra que es solo la punta de la nariz del monstruo cuando se arrastra por el agua y revela su horrible realidad. Es un ejemplo increíble de diseño de criaturas, y los ingeniosos trucos serían divertidos si el dragón no fuera tan aterrador. Número 7. Jack Baker. Resident Evil 7. Jack Baker hace varias entradas horribles en Resident Evil 7, pero la primera pelea es la que tiene mayor impacto. Esto confirma la controvertida decisión de Capcom de cambiar a una perspectiva en primera persona y asegura la posición de Baker en el salón de la fama de los juegos de terror. Mientras los jugadores intentan desesperadamente escapar de la pesadilla que es la residencia de los Baker, se encuentran en el garage discutiendo con un policía, mientras la puerta se cierra misteriosamente en el fondo e inesperadamente, Baker aparece de la nada y atraviesa con una pala la cabeza del policía. Es una simple pero efectiva escena que corta el núcleo de la brutalidad de Baker en un instante, que simplemente no habría sido tan efectiva en la tradicional visión de tercera persona de la serie. Número 6. Poseidón. God of War 3. La mayoría de los juegos no tiene tantas cosas tan espectaculares como God of War, así que para que un jefe se destaque, tiene que ser bastante impresionante. Poseidón nos lo confirma con una entrada digna de un dios que mezcla la arrogancia, el esplendor visual y los diálogos cursis con un efecto magnífico. La escala es asombrosa, con no uno, sino dos dioses compitiendo por el tiempo en pantalla, ya que la escena tiene lugar a espaldas de Gaia. Una vez que Poseidón y Kratos han terminado su magnífico intercambio, hay un golpe épico que es extremadamente visceral, ya que ambos guerreros usan todos los poderes a su disposición. Lo que sigue es una obra maestra cargada de efectos especiales que da vida a todas esas fantasías de furia de titanes. Número 5. Espantapájaros. Batman Arkham Asylum. El espantapájaros es quizás el enemigo más temible de Batman, un genio loco que intenta sembrar el caos con su temida toxina del miedo. En el manicomio Arkham se nos presenta una introducción que mezcla su apariencia perturbadora con su amor por la psicología alucinante para crear una batalla de jefes que no solo es visualmente llamativa, sino que refleja su personalidad en la acción. Los jugadores se enfrentan a una serie de desafíos de pesadilla, mientras que un inmenso espantapájaros se impone a todo, burlándose de Batman y haciéndolo dudar de su propia cordura. Es una impresionante y rara mezcla de personajes y jugabilidad que perdura mucho tiempo después de que la lucha termina. Número 4. Ridley. Super Metroid. Uno para los fans de los retro aquí. Y vaya que impresiona. Al principio del juego, Samus se encarga de responder a una señal de emergencia de una estación espacial de la que acababa de salir. Cuando llega, encuentra cadáveres de científicos por todas partes, pero no hay señales de lo que los mató hasta que llega a la habitación donde se encuentra la larva Metroid. Lentamente pero con seguridad, los jugadores son recibidos con un solo ojo brillante que aparece en la oscuridad, que luego se revela como Ridley. La batalla sigue con Ridley dando un rugido espeluznante. Y aunque su apariencia de extraterrestre es memorable, es toda la historia lo que hace de esto un clásico. Número 3. Darth Vader. Star Wars Jedi. Fallen Order. Darth Vader es quizás el villano más duradero del cine, y en Star Wars Jedi Fallen Order de 2019, tiene una entrada dramática bien merecida por este ícono. Todos los detalles están a la vista, desde las fuertes pisadas y la laboriosa respiración que anuncian su llegada, hasta la horrorizada expresión en el rostro de la inquisidora Trilla cuando se da cuenta de su inminente destino. Los ángulos bajos de la cámara enfatizan su amenaza, y su diálogo es sencillo y eficiente. Sin embargo, es la brutal facilidad con la que despacha a Seer y el asesinato casual de Trilla lo que nos recuerda que no solo es un villano de ficción, sino la máxima fuerza del mal en la galaxia. Número 2. Las Hermanas Virova. The Legend of Zelda. The Ocarina of Time. Otra brillante entrada de Nintendo aquí, que demuestra una vez más que son los simples detalles los que cuentan. En este caso, tanto el sonido como las imágenes son las que importan, y el horrible cacareo que anuncia la aparición de las brujas gemelas Koume y Kotake es la garantía de algo escalofriante. Se pone mejor con una secuencia perfectamente coreografiada que está ambientada en fuego y hielo. Ese momento final en el que las brujas vuelan sobre Link y él las mira con asombro resalta tanto su ingenuidad como su estatura, y hace que esta secuencia sea una muy digna. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Malus. Shadow of the Colossus. Para un juego que trata sobre las batallas entre jefes, esperarías que Shadow of the Colossus ofreciera lo mejor. Y definitivamente no te decepciona. Elegir el mejor es la parte difícil, pero nos decidimos por Malus, el jefe final del juego. Lo que es inteligente en su introducción es su sutileza, con su lento paneo en un gran edificio mientras una tormenta se desata en el fondo y con dos antorchas en llamas proporcionando la iluminación minimalista. Solo cuando la cámara continúa hacia arriba, el jugador se da cuenta de que el edificio es Malus, mientras dos poderosas manos se desenroscan y sus ojos arden en la oscuridad. Es el clásico caso de esconderse a plena vista y prepara el escenario para un enfrentamiento impresionante, haciendo de Malus nuestra mejor selección del día de hoy. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.